Encontré una bodega de mezclilla en el centro de la Ciudad de México. Para todas las personas que quieren vender o para uso personal, pueden ir a esta tienda, se llama IJ y está ubicada en la calle Rodríguez Puebla, en el centro de la Ciudad de México, en la zona de Miscalco. Aquí está súper fácil llegar, el metro más cercano es el Metro Tepito. Y te platico que aquí tienen pantalones de mezclilla, chamarras, chalecos, faldas, short, pantalones de caballero, también tienen ropa infantil y de muchas calidades diferentes. Manejan los pantalones levantapompa de dama y cortes como el skinny jeans, el corte colombiano, los white leg, acampanados y tienen de todos los colores que te puedas imaginar. Manejan precio de menudeo, precio de mayoreo y precio por dos en así que si lo que quieres es vender, esta es una excelente opción. Es ropa de importación, es de excelente calidad y bueno, ve a mi canal de YouTube para que veas todo el video, te enseño cómo llegar, precios, dirección, teléfono, porque allá sí puedo poner teléfono, no se te olvide.